Buenas tardes, amadas, hermanas, amigas, familia, tardes, noches, ya aquí en Pecos oscureciendo, en otros lugares, pues ya es más tarde que aquí todavía unas horitas más, gracias a nuestro Dios que nuevamente nos da la oportunidad, hermanas, de volvernos a reunir a través de estos medios, gracias a nuestro Dios que le ha placido nuevamente concedernos el don de la vida. Hermanas, pues vamos a iniciar, hice un movimiento en el cambio de horario, así nos vamos a estar quedando, realmente es el movimiento para nosotros las que estamos en área en la franca fronteriza con Estados Unidos, hasta así nos vamos a estar quedando para que podamos dentro de unas semanas más, que ya se hace el cambio en todos los, en todas partes, quedar con el mismo horario. Pues bueno, hermanas, vamos a iniciar no sin antes ir en oración a nuestro Padre Dios. Hoy es la tercera semana que nuestra hermana Nora Hilda Oyervides de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, estará trayéndonos palabras, recuerden que la primera semana ella nos habló del buen testimonio e influente. La semana pasada, ella nos habló del tema Salve, muy favorecida, y el día de hoy, con el favor de Dios, dentro de unos minutitos, estará exponiendo el tema Corazón de Diamante. Sé, hermanas, que nuestro Dios trae palabra, una palabra muy interesante y necesaria para nuestros corazones, de los labios, a través de los labios de nuestra hermana Nora Hilda. Bueno, vamos a iniciar. Nuestra hermana Norma Sepúlveda, Normita Sepúlveda, va a hacer cargo de la oración inicial. Adelante, hermana Normita. Sí, buenas tardes, hermanas. Vamos a iniciar con la oración, inclinemos nuestros rostros, y pues le damos gracias a Dios por vernos permitido llegar este día, por vernos permitido, Señor, abrir los ojos en este día. Gracias, bendito Padre, por cada una de tus bendiciones, bendito Señor, tú eres bueno y generoso para con nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das a este grupo de hijas tuyas, Señor, estar aquí, Señor, dispuesta, Señor, a aprender de ti, de tu palabra, Señor, sé, Padre Santo, con cada una de nosotros, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y cada una de las cosas, Señor, que la hermana, Señor, exponga, Señor, se pueda quedar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que día a día, Señor, nos vayamos fortaleciendo, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre Santo, por cada una del Señor, de tus bendiciones, y pues, gracias por todo, Señor, y te pedimos perdón, Señor, si en algo hemos fallado, si en algo hemos faltado, Señor, te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a cada día, Señor, mejorar, Señor, nuestra vida, Señor, ayuda, Señor, a este grupo, Señor, de hijas tuyas, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor, cada día, y pues, te pedimos, Señor, por esta clase, Señor, que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, que seas con los enfermos, Padre Santo, tú sabes, Señor, que hay mucha necesidad, Padre Santo, hay muchos enfermos, Señor, que están pidiéndote, Señor, suplicando, Señor, por tu salud, Padre Santo, te pedimos, Señor, y te robamos, Señor, por ello, tú conoces cada uno de ellos, Señor, por tu nombre, tú conoces, Señor, cada uno de las partes, Señor, que ellos les duele cada uno de sus problemas que ellos tienen en su vida, Señor, te pedimos, Señor, por ellos, y te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, para que nos ayudes a cada día, Señor, ser mejores personas, seguir en tu camino, Señor, y pues ayúdanos cada día, Señor, gracias por la vida, por la salud y por todo, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, en esta clase, que todo lo que se hable y se diga, Señor, que sea, Señor, conforme a tu corazón, Señor, y pues te pedimos, Señor, por la hermana que va a exponer esta clase, que seas tú también, Señor, ayudándole, recordándole, Señor, todo lo que estudió, todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén. Amén, gracias, hermana Norma. Pues bueno, hermanas, nuestra hermana Consuelo, estará entonándonos una alabanza, un par de gracias a todos, cuando se titula, sembraré. Adelante, hermana Consuelo, nada más déjame poner aquí en la pantalla, el canto es la siembra, para que podamos verlo. Ahí pueden verlo ya, hermana. Si la estoy escuchando, hermanita. Perfecto, listo, hermana. Bien, hermanas, buenas tardes, yo les bendiga, mi nombre es María del Consuelo Domínguez Luna, de aquí de la ciudad de Franilla, Zacatecas. Para mí es un gusto, hermana, presentarme y ser parte de estas clases tan hermosas que va a ser impartida por boca de nuestra hermana Nora Hilda. Entonces, yo, hermana, les invito a que cantemos el himno número 104, La Siembra. Si lo tienen, vamos a cantar. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. sembraré, 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 mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva, simiente de amor. sembraré, 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 al hallarme en la casa de Dios. sembraré, sembraré en corazones sensibles, la doctrina del Dios de perdón. sembraré, sembraré, mientras viva. dejaré resultado al Señor, sembraré, sembraré, mientras vivas y mientes de amor, cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios, sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios, sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré resultado al Señor, sembraré, sembraré, mientras vivas y mientes de amor, cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén, hermanas, Dios les bendiga. Gracias, hermana Consuelo. Bueno, hermanas, es nuestro trabajo sembrar, es nuestro trabajo compartir la palabra y el tema de nuestra hermana Corazón de Diamante, me decía ella un canto que hable sobre el corazón y este canto, pues precisamente de eso nos habla, sembrar en corazones, verdad, que nos volgamos, volvamos sensible. Muy bien, nuestra hermana Lizeth Martínez nos estará dirigiendo en alabanza, lugar para Cristo. Déjenme nada más compartir, hermana Lizeth, y adelante. Listo, ¿se me escucha bien? Sí, hermana, perfecto. Ok, vamos a entonar, amadas y hermanas. Tú dejaste tu trono y corona al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al ver volor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves unidos también. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Más con odio, más con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén. Que Dios le explique. Alabanzas sublimes los cielos darán, cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirán, ven a mí, que hay lugar junto a ti, para mí. Junto a mí, para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén. Amén. Gracias, hermana. Hermana Lisette, amén. Dios le bendiga y Dios nos siga bendiciendo a todas. Y pues bueno, hermanas, haré la presentación de nuestra hermana expositora. Sé que es conocida para muchas de nosotras, para otras quizás la primera vez que la va a escuchar. Ella es nuestra hermana Nora Hilda Ollervides, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lugar donde nació y también Madica. Ella nació un 22 de junio. En lo secular, bueno, ahora ya está jubilada, retirada, pero ella se graduó y ejerció la licenciatura en nutrición. Al nacer ella, sus papás ya eran parte de la Iglesia de Cristo. Tiene ya 40 años desde que ella fue bautizada. Actualmente se congrega en la Iglesia de Cristo en la colonia industrial, ahí mismo en Monterrey. En la congregación, nuestra hermana Nora apoya en las clases de niños, en las clases para adolescentes, clases de mujeres, talleres para maestras e impartir estudios bíblicos. Como pasatiempo, a ella le fascina hacer manualidades. Nuestra hermana Nora Hilda, durante su matrimonio, procreó una hija, una jovencita de 23 años que, por cierto, me va a enseñar a utilizar campo. Va a decir, no, hermana, eso no decía, eso no decía, aquí yo lo puse extra. Nuestra hermana, bueno, su hija es soltera y también es una niña muy activa, hermanas, en las actividades con la Iglesia o con el grupo de jóvenes de la congregación. Y también apoya en las clases a los niños. Sus himnos favoritos de nuestra hermana Nora Hilda son, oh Cristo mío, y a solas al huerto yo voy. Su texto favorito está en el libro de Números, capítulo 6, del verso 24 al 26, que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Su motivación para seguir adelante en el camino de nuestro Señor es el poder recibir el galardón que le aguarda la corona de la vida. Como consejo, nuestra hermana Nora Hilda nos anima, hermanas, a que prosigamos a la meta sin enfocarnos en las circunstancias que son temporales, incluyendo hermanas, ellas que son adversas. Ella nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, puestos los ojos en Jesús, quien nos redimió a precio de sangre y quien jamás nos va a decepcionar. Adelante, hermana Nora Hilda. Gracias. Gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente unidas a través de esta plataforma para aprender un poquito más de su palabra, para alabarle, para estar en contacto con él a través de la oración también. Y pues viendo a nuestras hermanas, gracias por aceptar la invitación y por el tiempo que se dan, verdad, para invertirlo en algo edificante. Gracias, gracias Pali, por la invitación también para exponer estas clases y pues como ya se había visto por ahí en las invitaciones, verdad, la clase del día de hoy tiene por título corazón de diamante. Y pues parece ser que sí llamó la atención este título y este, pues bueno, lo primero que quiero decirles respecto al corazón de diamante, pues es de dónde proviene esa palabra, verdad? Diamante proviene del vocablo griego, además, que significa indestructible, inalterable. Y déjenme decirles que, bueno, la mayoría de las veces cuando escuchamos la palabra diamante, pues viene a nuestra mente una piedra preciosa, verdad, una joya de gran valor. Y es que sí, desde hace muchos años se ha utilizado el diamante en la elaboración de bellas piezas de joyería que son obsequiadas como símbolo de un amor eterno o simplemente para mostrar la riqueza de quienes las poseen, verdad? Pero también el diamante tiene otros usos que no son tan conocidos, vamos a decirlo así, pues también se usa para elaborar herramientas pequeñas para los odontólogos, para los médicos cirujanos, incluso en cosmetología, verdad? A veces nos hacemos una limpieza facial y por ahí dicen voy a utilizar una, este, un aparatito con punta de diamante, verdad? Entonces, si no lo habíamos relacionado, pues también en eso se utiliza, pero en esta ocasión, fíjense bien, no nos vamos a centrar en el valor o el brillo extraordinario de los diamantes, sino en otra característica muy importante del diamante. Y esa es su dureza. Sabían ustedes que el diamante es el mineral más duro que se conoce en la naturaleza? Entonces, en eso nos vamos a basar o en eso va a ser mi tema para esta tarde y por eso lo titulé corazón de diamante. Y pues bueno, ahora vamos a hacernos una pregunta. Y es la siguiente. ¿Quiénes tuvieron corazón de diamante? Es decir, quienes tuvieron ese corazón duro, endurecido, verdad? Engrosado. Y pues en primer lugar, déjenme decirles que vamos a analizar las palabras del profeta Zacarías. Si tienen ahí a la mano su Biblia, las invito a que busquen el libro de Zacarías. Si no la tienen ahí a la mano, pues síganme en la lectura porque vamos a buscar el capítulo 7 de Zacarías y vamos a dar lectura a los versículos 8 al 12. En la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. El Señor se dirigió al profeta Zacarías y le dijo, Esto es lo que yo ordeno. El Señor se dirigió al profeta Zacarías y le dijo, Indiscutiblemente que en este texto se habla de la dureza del corazón de todo el pueblo de Israel. Qué triste, ¿verdad? Cuando Dios les había encargado que fueran compasivos, que tuvieran piedad de la viuda, del huérfano, del extranjero, del pobre, es decir, de los más vulnerables, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que ellos no quisieran oír. Se negaron a obedecer y dice el Señor, endurecieron su corazón como el diamante. Hermanas, es una tristeza, ¿verdad? Que Dios le estaba dando a su pueblo esa oportunidad, ¿verdad? De tener un corazón pues sensible, un corazón compasivo, pero ellos no escucharon, no quisieron. Pero no solamente el pueblo de Israel mostró un corazón de diamante. Hay otra historia en la Biblia, ¿verdad? Que también está pues escrita para nuestra edificación, para que lo tomemos como ejemplo para no hacer lo que ellos hicieron. Y la siguiente cita que vamos a tener para ver esta historia está en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14 y versos 4 y 5. Es la siguiente cita en la cual vemos a otro pueblo con su rey teniendo un corazón de diamante, un corazón endurecido. Y dice así en Éxodo 14, 4 y 5. Yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ellos lo hicieron así. Y cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón de faraón y de sus servidores se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel y que no nos sirva? Bueno, si recordamos esa historia, hermanitas, pues estamos hablando de el faraón y los egipcios que también tuvieron un corazón de diamante o un corazón endurecido contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Todos recordamos esa historia como ellos pasaron por plagas, ¿verdad? Inclusive la última, la décima plaga, la más difícil, la muerte de los primogénitos, incluido el primogénito del faraón. Pues aún así no cambiaron. A pesar de haber visto todo el poder y las maravillas de Dios, no cambiaron ese corazón duro. Y marcharon tras el pueblo de Israel, ¿verdad? Con ese corazón endurecido, no solamente del faraón, sino también de todo su pueblo. Entonces es así como vemos estos dos ejemplos de corazones de diamante o corazones duros a la palabra del Señor. El pueblo de Israel y también el pueblo de Egipto con el rey faraón. Pero ahora, hermanitas, vamos a ver que por tales actitudes tuvieron que sufrir las consecuencias. Entonces vamos ahora a analizar cuáles fueron las consecuencias de tener un corazón de diamante en estos dos casos. Y pues las vamos a ver de acuerdo al orden que vimos, ¿verdad? Este, en las citas. Primeramente, las consecuencias para el pueblo de Israel. En la misma lectura que teníamos en Zacarías 7, pero ahora en los versículos 13 y 14, vemos las consecuencias de ese corazón endurecido. Dice de la siguiente manera. Aconteció que como yo llamé y ellos no escucharon, así ellos llamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Más bien, los esparcí con vendaval por todas las naciones que no conocían. Y tras ellos la tierra fue desolada hasta no quedar quien fuera ni viniera. Así convirtieron la tierra de las delicias en desolación. Entonces, ¿cuál fue el castigo o cuál fue la consecuencia para el pueblo de Israel por tener ese corazón de diamante? En primer lugar, vemos que ahora como Dios les habló y ellos no escucharon, ahora se invirtió, ¿verdad? Ahora ellos suplican, ellos ruegan a Dios y que dice Dios, yo no los voy a escuchar porque ellos no me escucharon a mí. Y otra consecuencia que sufrieron fue precisamente el cautiverio. Ahí dice que los esparció como vendaval, en otras versiones dice como un torbellino por todas las naciones que no conocían. Sabemos que fueron esclavos en Egipto, que fueron esclavos en Babilonia, también de los medos persas, de los griegos, etcétera. Por eso dice ahí, muchas naciones que no conocían. Allá fueron esparcidos y aquella tierra que Dios les había dado, que fluía leche y miel, ¿qué dice que pasó con ella? Que quedó desolada, ¿verdad? La tierra de las delicias quedó en desolación. A tal grado que dice ya no había quien fuera ni viniera por ella. Entonces, trágicas consecuencias que sufrió el pueblo de Israel por esa rebeldía, por tener ese corazón de diamante contra nuestro Dios. Y qué decir de los egipcios, porque obviamente también sabemos esa historia, ¿verdad? Y por supuesto que Faraón y los egipcios también sufrieron las consecuencias por haber tenido ese corazón de diamante contra el pueblo de Dios. Las invito a que busquen ahí en Éxodo 14, pero ahora vamos a ver dos versículos más. Éxodo 14, 27, la segunda parte del verso y también verso 30 en su segunda parte. Y dice de la siguiente manera, así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y en el verso 30, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Nosotros sabemos la proeza que hizo Dios con su pueblo. Moisés tocó con su vara las aguas y éstas se dividieron en dos. El pueblo de Israel pasó en seco. Los egipcios hicieron hacer lo mismo, pero ¿qué sucedió? Se vino el agua, ¿verdad? Encima y por eso dice que Dios los precipitó en medio del mar. Pero vemos que sus carros fueron destruidos y que de ellos no quedó ni uno solo con vida. Ya en sus casas, más detenidamente, si ustedes quieren, pueden leer completo el capítulo 14 de Éxodo y ver todos los detalles. Pero aquí lo importante o lo que quiero resaltar, ¿verdad? Es que el faraón y los egipcios sufrieron esas consecuencias por haber tenido ese corazón de diamante contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Y ahí Dios se glorificó, ¿verdad? Obviamente en el faraón y en el ejército suyo porque nadie quedó con vida. Solamente quedaban los cuerpos muertos ahí en la orilla del mar, lo cual pudo ver el pueblo de Israel. Hermanitas, pero ahora yo creo que corresponde que nosotras nos preguntemos, ¿verdad? Si yo tengo un corazón endurecido como diamante, ¿cuál va a ser la consecuencia? Porque definitivamente la va a haber. Ya vimos estos dos ejemplos. Siempre va a haber consecuencias, tanto si hacemos bien como si hacemos mal. Entonces, si nosotras tuviésemos un corazón de diamante, ¿cuál será la consecuencia? Bueno, pues tenemos una respuesta en Romanos 2, versículo 5. Y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, yo creo que es un momento muy oportuno y preciso de que nosotras nos autoanalicemos, nos autoevaluemos y nos preguntemos cada una en lo personal. ¿Qué clase de corazón tienes tú? Ahí cada una de nosotras podemos poner nuestro nombre, ¿verdad? Yo voy a decir, ¿qué clase de corazón tienes tú, Nora? Paula, ¿qué clase de corazón tienes tú? Y así cada una. Maribel, Juanita, Norma, Elsa, Araceli, Alicia. ¿Qué clase de corazón tenemos cada una? Si llegáramos a concluir que tenemos corazón de diamante como el pueblo de Israel o como el pueblo de Egipto, pues permítanme decirles que hay una solución para ello. Si nosotras en verdad lo deseamos y queremos cambiar, hay una solución, porque a través del profeta Jeremías, el Señor nos dice en el capítulo 23, 29 de Jeremías, dice de la siguiente manera. Mira, ¿no es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Es decir, si yo respondo, si yo me autoevalúo y dentro de mí sé que tengo ese corazón de diamante, ese corazón endurecido o engrosado, ¿verdad? Que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios puede quebrar ese corazón con la palabra de su poder, que es ese martillo que rompe y despedaza la roca hasta ese diamante más duro, ¿verdad? Dios nos dice también a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, 26, una hermosa promesa dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa imagen llamó mucho mi atención porque aunque sintamos que ese corazón está como piedra, como diamante, dentro de él está ese corazón de carne. Recordemos que fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios, entonces él tiene un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón sensible a la necesidad de todos nosotros. Ese corazón está dentro de nosotros, quizás esté escondido, quizás esté sobre cubierto con capas, a lo mejor de piedra, de diamante, pero ahí está. Y él dice que nos puede dar ese corazón. Sí, hermanitas, Dios puede cambiar corazones duros como el diamante a corazones sensibles. Recordemos que nuestro Dios eligió a David como rey sobre Israel porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De andar, cuidando, pastoreando ovejitas, lo trajo para ser rey, rey de toda la nación. ¿Por qué? Porque Dios vio. Nosotras, hermanitas, podemos ver también este cambio en aquellos judíos que escucharon el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. En Hechos 2.37 se nos dice que aquellos que habían dado muerte al Hijo de Dios se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que sintieron pena por el mal que habían hecho. Estaban tristes, acongojados, pero no quedaron ahí, sino que dijeron, ¿qué haremos? Y se les indicó qué hacer, se arrepintieron y fueron bautizados en esa ocasión como 3.000 personas. Qué gran ejemplo de transformación, ¿verdad? De ese corazón de diamante que decía crucifícale, crucifícale, suelta Barrabás. Y ahora compungidos dicen, ¿qué haremos? Entonces, entendiendo el gran mal que habían hecho con el Hijo de Dios. Y Dios también, con un corazón misericordioso y compasivo, tuvo piedad de ellos y les dio la oportunidad de venir a ser parte de la iglesia. Empezando así, la iglesia de Cristo en aquel momento. Entonces, ahí vemos esa transformación de un corazón de diamante a un corazón sensible. Hermanitas, ¿qué podemos decir como conclusión? En Hebreos 3.15 se nos dice, Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Recordemos las palabras del Rey David en el Salmo 51.17, donde dice Que al corazón contricto y humillado, no lo desprecia el Señor. Y Cristo mismo nos invita a aprender de él y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ahí tenemos el ejemplo del divino maestro. Tenemos el ejemplo de esos judíos que cambiaron y transformaron su corazón. Tenemos el ejemplo del Rey David, que sí, cometió errores como humanos que somos los cometemos. Pero Dios le dio la oportunidad de cambiar y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Y él nos dice, al corazón contricto y humillado, no lo desprecia el Señor. Él sabía que el Señor veía su corazón. Y por lo tanto, lo pudo cambiar. En ese corazón sensible, en ese corazón misericordioso y bondadoso. Hermanitas, la invitación, por tanto, es a que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Porque de él emana la vida. Y recordemos que Dios es el que conoce nuestros corazones. Este hermoso proverbio del capítulo 4 y verso 23, que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice el Señor Jesús, verdad, que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Pero el malo, del mal tesoro de su corazón, cosas malas. El Señor nos ayude a ser compasivas, a ser misericordiosas como el Señor Jesús cuando veía las multitudes y se compadecía de ellos. Si estaban enfermos, los sanaba. Si tenían hambre, los alimentaba. Cómo consola a aquella viuda que iba a sepultar a su único hijo y lo vuelve a la vida. En fin, son demasiadas las historias que tenemos ahí como lecciones para nosotras, verdad. Donde Jesús, el Señor, muestra ese corazón compasivo, ese corazón de amor y de misericordia. Permita Dios, hermanitas, que así sea nuestro corazón. Porque solamente ante Dios hemos de dar cuentas. Si tenemos un corazón de diamante o piedra, sufriremos las consecuencias. Pero si tenemos un corazón sensible, compasivo, misericordioso, también Dios lo premiará. Hermanitas, esto pues es lo que hemos podido compartir en esta tarde. No seamos como los israelitas cuando tuvieron ese corazón de diamante. Que Dios les pedía tener compasión de los pobres, de los extranjeros, de las viudas. Y ellos cerraron su oído. No quisieron oír. Sufrieron las consecuencias. Fueron llevados esclavos. Dios no los escuchaba. En cambio, si tenemos ese corazón sensible, con toda la confianza nos acercamos al trono de gracia. Y vamos a ser escuchadas por el Padre Celestial. Entonces, esa es la gran diferencia entre tener un corazón de diamante o un corazón sensible conforme al corazón de nuestro Dios. Muchas gracias por su atención, mis hermanitas. Y que Dios me las bendiga siempre. Un abrazo fraternal hasta donde quiera que esté. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermana Nora. Gracias por el mensaje. Y sí, pues tiene mucha razón. Hay que cuidar mucho nuestro corazón para que no se vaya a formar tan duro como la característica de este mineral. Vamos a enconar un pequeño canto que me recordó ahorita que estaba dando la clase. Se llama En Mi Corazón. Solamente que el mensaje de este canto es, entra a mi corazón, Señor. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ese corazón no quede o no se forme como una piedra, sino completamente sensible. Y para ser receptiva y perceptiva de su palabra. Voy a compartirles la pantalla para que canten con nosotros. Vamos a entonarlo y está por aquí. Cantemos. Tu corazón, tu corazón, ábrele a Jesús. Llamado está, no tardes más, a mi corazón, a mi corazón, entra a mi corazón, Jesús. No tardes más, vente a quedar en mi corazón, Jesús. En mi corazón, en mi corazón, por siempre estará Jesús. Jamás se irá, pues Él ya está, en mi corazón, por siempre. A mí, hermanas, yo les bendiga. Paula, te dejo el lugar. Gracias, hermana Eva. Hermanos, las invito a entonar una alabanza más. El canto se titula Toca mi corazón. Yo lo bendí con el hermano Luis Alasar. Dice así. Entra en mi Señor, hazme ver tu amor, cántame por tu poder, busca mi corazón, mi corazón. Tanto no es, el mal camino, ancho es, de leche sí, aumenta en mí, toca mi corazón. Mis faltas, Dios, me impiden ver tu gloria, mi Señor, muestra paz en el amor, toca mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, tan duro es, de leche sí, aumenta en mí, toca mi corazón. Mi corazón, mi corazón, tan duro es, de leche sí, aumenta en mí, toca mi corazón. Amén, hermanas, que sí nos ayude nuestro Padre, que no esté receptivo, que esté dispuesto a recibir a nosotros. Ya nos dejó nuestra hermana Nora Hilda, en uno de los pasajes que nos habló, donde decía que es como un martillo o que es como fuego su palabra. Así nos mencionaba en Jeremías 23, 29. Entonces, dejémosla actuar, hermana, dejémosla actuar, que es a nosotros mismas a las que nos va a hacer bien. Gracias, hermana Nora, gracias a nuestro Dios que le ha permitido nuevamente traernos tremenda palabra, tremendo mensaje, que Dios la siga bendiciendo junto a su niña y a todos sus seres amados, que Dios siga siendo con usted y gracias, hermana, por prepararse, por estas hermosas diapositivas también que nos estuvo compartiendo, porque es un gran trabajo y gracias, hermana, porque tiene también la disponibilidad en su corazón de traer este mensaje. Y sé que no es por llamar la atención y por recibir una estrellita aquí en forma temporal, sino que usted está trabajando, planeando estar en aquellas moradas que nuestro padre nos tiene preparadas y sé que por esa razón es que se esmera tanto en traernos estos temas, así con la sencillez como usted le caracteriza o como a ti se caracteriza, Norita. Tranquila, 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 pero con un gran mensaje de parte. Pues bueno, hermana, hermanita, ¿sí, hermana? Disculpa que me interrumpa, me gustaría compartir con ustedes un hermoso canto, es pequeño, acerca también que habla acerca del corazón, no sé si me lo permita compartir este hermoso canto. Claro que sí, hermana, ¿necesita compartir pantalla o solamente lo canta? Nada más así, hermanita, este no viene en los seminarios, también creo que lo han escuchado, este también lo aprendí del hermano Luis Salazar. Adelante, hermanita. Sí, este canto dice así. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor. Señor, cada momento en mi vida, confiar en tu bondad, mi amor. Señor, siempre luchando por ser para ti, un grato olor, Señor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor. Señor, cada momento en mi vida, confiar en tu bondad, mi amor. Señor, siempre luchando por ser para ti, un grato olor, Señor, Señor. Este es un hermoso canto, hermana, pues acerca del tema que nuestra hermana Norita dio, de un corazón de diamante, si nosotros tenemos un corazón conforme a la voluntad de nuestro Dios, vamos a entregar nuestra vida a él y vamos a hacer su voluntad y no vamos a ser rebeldes como el pueblo de Israel, como también lo fue Faraón y los egipcios. Y pues esta es una bonita enseñanza que nuestra hermana Nora nos acaba de impartir. Gracias, mi hermanita. Gracias, hermana Chelo. Miren, cuántas veces pregunté a alguien que quieran tomar una alabanza y nadie, nadie, pero miren cómo después de escuchar el mensaje, como que Dios así trajo, me recuerdo mucho una hermana que dijo, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Bueno, pues como que estoy hablando y diciendo a la hermana Chelo, cántalo, cántalo, cántalo. Gracias, hermana, y que Dios nos permita, ¿verdad? Como dice usted, quebrar, que quebremos, que este corazón se haga polvito para que Dios lo arme conforme a su voluntad. Aunque a veces la manera en que nos quebranta no nos gusta. Nadie dice que ninguna prueba produce alegría o placer, ¿verdad? O algo que esté, ay, sí, otra, otra, pero sabemos que esto nos va a ayudar, hermanas. Y si hay alguna situación en su vida ahorita que la tiene usted en esa situación, en esa sensación de desasosiego, acuerde, hermana, que si usted cae al suelo porque el dolor, el miedo, la tristeza, la depresión, la angustia, la ausencia de extrañar un ser amado que ya no está. O sea, hermana, ahí donde está usted en el suelo, ahí, quebrántese delante de Dios, háblele. Y él va a saber en su momento ponerla de pie. Y no solamente, hermanas, para levantarla, sino para que usted también pueda hacer apoyo para otras personas. Acuérdense que, gracias a Dios por todo, es muy bueno cuando toda nuestra vida marcha muy bien. Pero también vienen momentos que nos ponen, pues que nos hacen necesitar con urgencia la ayuda de nuestro Dios. Gracias, hermana Norita y a cada una de ustedes. Hermanas, pues, tengo aquí la lista de peticiones de oración. Voy a mencionar de una por una y al final nuestra hermana Carmina, Carmina Mendoza, estará haciendo la oración en forma general. Estoy viendo si en el Facebook hay alguna petición. Pero no, me parece que ahorita está todo tranquilo. Como quiera, si la ven, por favor, déjenme saber. A ver, estoy viendo que tenemos una petición aquí en la cajita del chat. Ahorita la menciono. Pues, bueno, yo sigo pidiendo, hermanas, la oración por nuestra hermana Anabel Salas, que sigue con sus tratamientos contra cáncer, que Dios siga obrando en su salud, que le ayude a tener una pronta recuperación. Y, pues, también me gocé hoy, este día. Les he pedido antes por nuestra hermana Ana Flores, que también ha estado con sus tratamientos, pues, hoy Dios le concedió la bendición de escuchar que es ahora ya sobreviviente de cáncer. Nuestra hermana me mandó una fotografía y un video donde ya le hicieron tocar la campanita de forma simbólica de que ya, gracias a Dios, el cáncer se fue de su cuerpo. Bueno, agradece las oraciones, aquellas que nos repasamos. Y, pues, feliz, feliz nuestra hermana y, pues, nosotras junto con ella. Y, hermanas, pues, seguir orando también por nuestra hermana Delcy López. Recuerden que Delcy necesita un trasplante de su riñón. Que está pendiente una nueva prueba para saber si aún es candidata para recibir. Javier, hermana, seguir pidiendo por la recuperación de nuestro hermano Milton Muñoz. Él, gracias a Dios, ya inició sus terapias. Y junto con nuestra hermana Jackie, pues, ahí van juntos, este, llevando a cabo todo lo que los médicos le han recomendado para fortalecer su organismo. Como seguir pidiendo por él. Nuestra hermana Heidi Godfrey, ella pide la oración por su esposo, nuestro hermano Alberto Lara. Nuestro hermano Alberto tiene un aneurisma. Esa es una venita que se inflama en el cerebro. El riesgo es que puede tronar en cualquier momento. Van a someterlo a cirugía. Entonces, pedir por él, hermanas, que Dios ponga los medios y, pues, también que les dé esa paz, esa tranquilidad que ellos necesitan. La hermana, nuestra hermana Ana María Estrada, también necesita nuestras oraciones. Ella trae su pulmoncito inflamado. Es una secuela del COVID que hace unas semanas atrás estuvo haciendo para que Dios le dé completa recuperación. Nuestra hermana Norma Castillo. Seguir orando, hermanas, por la salud de su mami. Nuestra hermana Julia Reyes. Ella debe de iniciar con urgencia el tratamiento de quimioterapia de radiación. La hermana, pues, ha tenido molestias y ciertas complicaciones. Y, pues, también que Dios les ayude a encontrar los medios para que puedan atenderse de forma rápida. Me decía la hermana que ellos intentaron estar tratando a nuestra hermana por un lugar privado. Pero ya no nos fue posible. Entonces, ahorita están acudiendo a un servicio público. Dice, esto es más tardado. Pero, hermanas, confiamos, ¿verdad?, que nuestro Dios abre puertas. Entonces, orar por nuestra hermana Julia Reyes y por las molestias que ella tiene. Nuestra hermana Nora Hilda nos pide la oración por nuestro hermano Clemente Castorena. Si recuerdan, él también estará iniciando quimioterapia. Si es que no la inició ya. Que Dios obre en su salud y que sea con toda su familia. Que sea con toda la fortaleza para continuar. Y pide también la oración por nuestro hermano Lucio Martínez, que el día de mañana recibirá una cirugía que es de manera ambulatoria. Pero, de igual manera, hermanas, no está de más pedir a nuestro Dios por él. Nuestra hermana Sinia Ibañez sigue pidiendo la oración por su salud, por sus estudios médicos, para que esto que le ha estado afectando, pues también ya pronto pueda sentirse y recuperarse, que los médicos puedan también ayudarla. Nuestra hermana es una mujer de fe, confía en nuestro Dios. Pero, como sabemos, cuando vienen los momentos de dolor, no es que deje uno de confiar en Dios, pero tu cuerpo te duele. Entonces, pedir por ella y por cada uno de nuestros hermanos que están batallando con su salud. Nuestra hermana Araceli Trejo pide la oración por Nayeli. Ella es su hija que está con un tratamiento de tiroides para que Dios obre en la salud de su niña, de su hija. Y también hermanas, pide por su cuñada Esmeralda, quien va a tener una cirugía para retirar los problemas. Dios obre también en la salud de Esmeralda. Nuestra hermana Nelly Moreno sigue pidiendo la oración para la recuperación de su mami, nuestra hermana Guadalupe Pérez. Recuerden que ella se cayó, ya fracturó su cadera, ya fue operada, pero tiene que guardar reposo bastante tiempo para que Dios le dé pronto la recuperación y pues también que la ayude a soportar, porque es pesado, hermana, se está acostumbrado en cama. Que Dios sea con ella. Nuestra hermana Chelo pide la oración por su hermanito Adán, Adán Zambrano, nuestro hermano que está en tratamiento y pues también recibe diálisis, que Dios siga fortaleciendo su organismo. Y pues también por toda la familia, hermanas. Yo pienso siempre en eso, porque es desgastante emocionalmente cuando tenemos a un paciente en casa. Ellos están luchando por vivir, pero nosotros parece que nos apagamos también a veces. Ellos ahí echando todos los kilos, esforzándose. Y nosotros así como que nos ponemos muy tristes o más tristes que ellos. Entonces también pedir por la familia que la fe aumente en nuestro Dios. Nuestra hermana Eva sigue pidiendo las oraciones por nuestra hermana Conchita Ferrer. Ella tiene unas semanas que su salud ha decaído, ha batallado para retener el alimento sólido, está en estudios. Y pues confiamos en nuestro Dios, hermanas, que todo salga bien, ¿verdad? Que si ya salgo, le digo ya, hermana, ya vamos a pensar que es algo de la edad. Conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y pues mientras nosotros seguir pidiéndose. La extraña a nuestra hermana Conchita en las reuniones. También, hermanas, pedir la oración por nuestra hermana Marlene Hernández, que pide la oración por un hermano. Pienso que es algún hermano en la fe, hermana Marlene, que sufrió un derrame cerebral y que está muy delicado de salud. No tengo el nombre de él. Hermana, perdón. Sí. Sí, puedo aclararle. Sí, es un hermano en Cristo. Ya está un poco señor, pero ya lleva como unos 15 días. Que está malito que recibió ese derrame. Se llama hermano David Cabrera. Si me lo pueden estar incluyendo en las oraciones. David Cabrera. David Cabrera, sí. Ok, perfecto, hermano. Yo aquí lo anoté. Gracias, hermana. Bueno. Tenemos también la petición de oración por nuestra hermana Lizeth García, que ella pide por los matrimonios, por los adultos mayores, por los niños y los jóvenes. Que Dios les guíe en las decisiones que tomen. Y pide también por los proyectos espirituales de la congregación, así como de los miembros. Y ella también tiene una acción de gracias a Dios por las bendiciones de este día y la oportunidad que le da de servirlo. Nuestra hermana Eva, pues, decía seguir orando por su mami. No sé, hermano, si haya alguien más que tenga alguna petición. Nuestra hermana Guille, Guille Alvarado, está pidiendo por las predicadoras y sus familias. Y, pues, les dice que Dios les bendiga, hermana. También nuestra hermana Lucero Maldonado pide orar por nuestra hermana Liz de Venezuela para que Dios permita, conforme a su voluntad, que pueda ella estar con bien de la cirugía que le hicieron, que recibió. También nuestra hermana, déjeme ver, Rosalicia Pinzón, pide oración ya que le van a hacer un procedimiento médico en estos días para que Dios sea con ella. Y, pues, hermanas, no sé si hay algún otro más, hermana Evita, por ahí un mensaje guardado. Este, los mencioné en forma general, hermanas. Nuestra hermana, nuestra hermana Carmina va a hacer la oración para orar por estas peticiones. ¿No hay alguien más que tenga alguna petición antes de...? Sí, hermanita, buenas noches. Este, sí, lo que pasa es que ahorita me acaban de informar, ¿verdad? De la necesidad. Bueno, pues, acabo de enterarme que a mi hijo lo asaltaron el sábado. Y, pues, le sustrajeron todo, ¿verdad? Y que anda, pues, con esos problemas. Entonces, este, pues, ponerlo en oración para que el Señor obre, ¿verdad? Y nos cuide y nos guarde, pues, a todos, ¿verdad? Pues, todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Y, pues, agradeciéndole al Señor que las pérdidas fueron materiales, pero, este, pues, su vida la ha resguardado el Señor, aunque fue muy, muy fuerte esto. Entonces, esa es mi petición y por mi salud, porque, pues, se vive ahorita con algunos problemas de salud, de dolor de cabeza y problemas del estómago y un poco desajustada de la presión arterial. Gracias, hermanitos. Muchas gracias. Claro que sí, hermana Jolie. Entonces, pues, también ella pide la oración por su salud, por sus problemas que está presentando y, pues, también una acción de gracias que su hijo está con bien. Pedir las oraciones, pues, porque le quitaron lo que tenía para que Dios supla sus necesidades. Pero, como dice ella, gracias a Dios que esto quedó en algo material. Gracias a Dios por ello. Nuestra hermana Stephanie de Monterroso, ella pide las oraciones por Nancy López, y por el hermano Ángel Ortiz. No sé si hay alguien más que tenga alguna petición antes que nuestra hermana Carmina nos lleve a nuestro Dios en oración. Pues, se me hace que ya son todas por lo pronto, hermana Carmina. Si gusta hacer la oración, a ver. Sí. Vamos a ver, hermanas. Aunque les pido que, vamos, como ya oímos todo, este, lo que la hermana Pali dijo, lo voy a hacer general, ¿verdad? Porque a mí se me olvidan los nombres, pero por las necesidades. Vamos, vamos a ver, hermana. Bendito Padre Celestial, una vez más, vamos hasta el trono de tu gloria, Padre Santo, para darte las gracias primeramente por esta hora. Primeramente, te damos las gracias por el alimento de tu divina palabra que nos trajo nuestra hermana Nora. Te pedimos y te rogamos, Padre Santo, que tú seas con ella, que tú la sigas bendiciendo, que tú la sigas dándole la sabiduría que ella necesita para que se vaya compartiendo con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque nos haces pensar, Señor, que este corazón que tenemos, Padre Santo, puede ser más humilde, puede ser más bondadoso, puede ser por estar lleno de amor como tu, Señor, nos has enseñado. Te pedimos y te rogamos, Padre Santo, en este momento, por todas y cada una de las necesidades de tu pueblo, Señor, de tus hijas, Padre Santo, de tu iglesia, Señor. Estamos atribuladas, Padre Santísimo. Te pedimos y te rogamos, Padre Santo, por todas estas personas, esta gente que está sufriendo, Padre Santísimo, y que está próximas a tener sus tratamientos, Señor, como varios hermanos que hemos oído, hermanos y hermanas que tienen cáncer, Señor, y que van a tener su quimio, que van a tener sus terapias, Padre Santo. Te pedimos y te rogamos que los fortalezcas, Padre Santo, que tú seas, Padre Santo, el sostén de ellos. Pero aún, Señor, te pido y te ruego por toda la familia para que la familia sea ese apoyo para las personas, porque sé, Señor mío, que en cada una de las familias, familias de tu familia, Señor, hay una pena, hay un quebranto de salud de diferente manera, Señor. Son pruebas, Señor, que tú nos pones, Padre Santo. Pero sabemos, Señor, que el Consolador eres tú. Sabemos que tú eres el que nos da el consuelo, Padre Santo. Te pedimos por estas personas. Te pedimos por las personas también que van a empezar un tratamiento. Las personas, Padre Santo, que son varias, que van a tener una operación, van a ser intervenidas, Señor, como la hermana que le van a quitar unos miomas y los hermanos también que van a tener una operación de entrada por salida. Señor, pero todo está en peligro, Señor, pero tú estás con ellos, Padre Santo. Te pedimos y te rogamos también, Señor, por las necesidades que tenemos de salud. De salud, te pedimos por nuestra hermana Conchita, Señor. Sé tú con ella, Padre Santo. Ayúdala, Señor, y a todas sus hijas, Señor, para apoyarla, Padre Santo. Ella es una mujer fuerte. Ella es una mujer de fe y una mujer, una hija tuya, Padre Santo. También te pedimos por nuestra hermana Sinia. No todas se me acuerdan, Padre Santo. Tú lo sabes, pero tú las conoces, Padre Santo. Conoces sus peticiones que han hecho de corazón. Conoces sus necesidades. Pero te pedimos y te rogamos por ella, por la preocupación de sus resultados, por su recuperación de su salud. Te pedimos por ella, Señor. Te pedimos por cada uno de mis hermanos también que están sufriendo, que tienen algún padecimiento que tú sabes, Padre Santo. Son muchos, Padre. Son muchas las necesidades, Señor. Se me van de la mente, Señor, en este momento. Pero yo te pido y te ruego que tú, que lo sabes, Padre Santísimo, sea con ellos. Como nuestra hermana, Délici. Ella es una hija tuya, Señor. Y toda la familia, Señor, tiene una necesidad. Tanto su mamá como su papá y como ella. Sé con ella, Señor, porque también ellas están sirviéndote cada día, Padre Santo. Están ellos en una necesidad grande de salud, Padre Santo. Muchas veces, Señor, nosotros tenemos algún quebrantamiento en nuestro hogar, algún padecimiento, y nos sentimos tristes y lloramos. Pero te pedimos perdón, Señor, porque hay personas, hermanas y hermanos, que amamos, que están verdaderamente sufriendo, Señor, que están por medio de la vida, su salud. Señor mío, Dios mío, te pido y te ruego que tú los tengas en cuenta. Los ponemos en tus manos, Padre Santo, para que seas tú, Señor, su médico divino de ellos, y que les dé las fuerzas, los fortalezcas grandes, Señor, para que ellos puedan seguir adelante en tu camino. También te pedimos por los que se están recuperando de las operaciones, como nuestro hermano Milton, como nuestra hermana Alex de Salinas, su hija de nuestra hermana Berenice. Se me vino en la mente que la operaron hoy. Te pedimos por ella, Señor. También hay algunos agradecimientos, Señor, agradecimientos también de salud, porque volvemos también, así como cuando curaste a los diez leprosos y solamente uno vino. Ahora también hay agradecimientos de parte de algunas de las hermanas, porque tú le has devuelto la salud, porque tú le has sanado de un cáncer, Señor, y ellas están agradecidas también contigo, Padre Santísimo. También te pedimos, Señor, muy encarecidamente por los matrimonios, y entre ellos también te suplico y te ruego, y lo pongo en tus manos, el matrimonio de mi hijo y de mi nuera. Tú sabes también, Señor, todo lo que ellos están pasando y ellos están en tus manos. Y ahora, Señor, he aprendido por medio de mis hermanas de un corazón grande que me dicen que nada me robe el gozo de servirte, el gozo de estar en contacto contigo. Y yo lo agradezco, Padre mío. Los pongo en tus manos y seas tú quien obre en ellos, no olvidando nunca de estar orando cada noche por ese matrimonio. Y no solo por de mi hijo, sino por el matrimonio de la hermana que habló, Lisbeth García, por el matrimonio. Tú sabes nada más las causas. Tú sabes estos tiempos difíciles de matrimonios jóvenes, matrimonios medianos y aún matrimonios maduros que creemos que están fuertes, pero que el diablo de venas anda como un león rugiente tratando de apartarlos, Señor. Sé con ellos, Padre mío. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Señor, te pedimos, Señor, por cada familia representada esta noche de mis hermanas que estuvimos escuchando tu divina palabra. Te pedimos en esta noche, Señor, como nos enseñó la hermana, que no tengamos ese corazón de diamante tan duro, Señor, sino que nosotros deseamos el corazón de carne que tú nos has dado y que seamos como David, Padre Santo, que dijo, David, dame un corazón nuevo, dame un corazón puro. Y lo digo también por mí, en que me han operado de un corazón abierto siempre, Señor, te pido que me llenes mi corazón de todo ese amor que tú me has enseñado. Te damos gracias, Padre Santo, en esta noche. Te damos gracias por nuestra hermana Pali, nuestra hermana a las coordinadoras, nuestra hermana Evita, nuestra hermana Nora que nos trajo el estudio y por todas y cada una de mis hermanas que cantaron tan hermoso, Señor. te pido y te ruego porque las bendigas a cada una por igual y que nosotros sigamos adelante, Padre Santo, con ese ánimo, con ese amor, con ese corazón fuerte, Señor, para que nosotros podamos compartir también lo que hemos aprendido. Llevar tu palabra bendita, Señor, hasta todas las almas que quieran escuchar, Señor, que nosotros estemos prestas. Que damos muchas infinitas gracias, Señor, por tu misericordia, por el amor que demuestras a tus hijas y por la fuerza que los das para seguir adelante cada día. Una vez más, te agradecemos, Señor, en esta hora por tu bendita palabra y por todas mis hermanas que participamos en ello y las que escuchamos. Todo te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu hijo amado nuestro Señor Jesucristo, por quien te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Gracias, hermana Carmina, por llevarnos a nuestro Dios en esta hermosa oración. Y sabemos, hermanas, que nuestro Dios nos escucha, que está atento a las oraciones, pero como dijo una hermana en una ocasión, procuremos ser más justas cada día más, porque la oración de un justo puede mucho y dice que nosotros podamos ser ese justo que Dios escuche. Así que más vale que nos esforcemos. Gracias, hermana Carmina y a cada una de nuestras hermanas que nos ha acompañado. Tengo dos peticiones más aquí que llegaron más tarde a través de Facebook. Nos pedía nuestra hermana Ligia Pinzón por la familia de su nuera Candice que Dios les dé consuelo ya que murió una tía de ellos. Y también nuestra hermana Dulce María Cruz ella pide la oración déjenme nada más checar bien el nombre Dulce María Cruz ella pide la oración por un dolor que trae en su pierna dice ya estoy en tratamiento hermana pero el dolor aún no se me ha quitado. Entonces pues que Dios también sea en la necesidad de nuestra hermana. Hermanas pues con el favor de Dios el día de mañana estaremos nuevamente a través de estos medios conectados a la misma hora que el día de hoy acuérdense que son los lunes y martes son los días que traigo clase a través de esta página que compartimos a través de esta página si tienen la oportunidad de acompañarnos pues serán bienvenidas el día de mañana será nuestra hermana Ana Belinda Cardona esta será su cuarta clase que nos trae el primer tema que nos trajo fue del caos al orden el segundo tema que nos compartió fue mujer su tiempo ha llegado después en la semana pasada nos hablaba del tema obedeciendo aunque no entienda y el día de mañana el tema será conociendo al Espíritu Santo les pido la oración por ella para que también Dios le siga dando palabra de parte de nuestro Dios y que aquello que nos comparta a Dios se agrade y que a nosotros sea de gran edificación pues bueno hermanas con el favor de Dios nos vemos el día de mañana nuestras hermanas que están en Zoom gracias a cada una que nos acompañó y recuerden seguir orando unas por las necesidades de las otras me agacho hermanas porque tengo el teléfono por acá y la libreta por acá por eso me agacho para estar viéndolos lo que tengo que decir que Dios nos siga bendiciendo y nosotras seguimos esforzándonos a seguir adelante en su camino hermano Nora ahí en Facebook también hay mensajitos para ti si tienes oportunidad después de checarlos o contestarlos o saludarlos ahí se quedan en un ratito más ya que son los bloqueos hermana para que puedan compartir esta clase con otras hermanas con otras mujeres no queda nada más aquí si fue edificación para usted pues porque lo vamos a dejar ahí nada más guardado para nosotros compártelo con alguien más acuérdense que hemos ido llamadas a pregonar el evangelio de nuestro señor y no por el hecho de ser mujer estamos nosotras exentas de acuérdense que nosotros así como alguien nos predicó así como hay hermanas que también son para nosotros incentivo que son para nosotros a veces palabra de ánimo quizá al momento de usted compartir este mensaje con otra hermana sea una palabra que ella esté necesitando y que Dios puso a usted como medio para compartirlo que no le dé pena si es por pena vensa la vergüenza ah mira me salió versos sin esfuerzo si es por pena vensa la vergüenza verdad acuérdense que hemos sido llamadas a traer paz a traer luz a hacer sal de esta tierra y pues bueno creo que la parte difícil ya la hizo nuestra hermana Nora Hilda ya expuso bueno me están oyendo a Pablo trae por a Pablo mi niño bueno me voy a retirar a través de Facebook que Dios les bendiga y recuerden seguir orando las unas por las otras Dios les bendiga hermanas en Facebook seguimos en continuación